Yo he pasado por delante para llegar así. Pues vete por detrás, vete por detrás. Sí, lo cojo antes. Y ahí ya me he quedado por detrás y cojo la tarta desde ahí. Coge tú la otra y tú te vienes por detrás. Esta velocidad es buena. Chicos, un poco de silencio, por favor. Dejadme un momentito cuadracio, compañeros. Vale, para el segundo. Venga, nos preparamos para el rodar. Panear para hacer. Bueno, a acción. La tarta Fabiana.